No paran las agresiones de los hinchas de la América de Cali. En las últimas horas, seguidores del equipo llegaron hasta el lugar donde estaban concentrados los jugadores y les reclamaron por los malos resultados de la temporada. El caos y el desorden en el estadio Pascual Guerrero el pasado lunes no fueron suficientes para desahogar la rabia de los hinchas de la América que no se resignan a ver un año más a su equipo en la B. Esta mañana, un sector de la hinchada proveniente de Palmira irrumpieron en la tranquilidad del hotel de concentración ubicado en Rosso, en las afueras de la ciudad. ¿Hasta cuándo, jugadores de mierda? ¿Hasta cuándo teclas? Estamos mamados de esto, mi hermano, ya, papi. Siempre jugando con el sentimiento de la hinchada. Papi, ni más de llegar por todo Colombia. Démelo, papi, mándeme, mándeme. El joven seguidor insiste en la búsqueda del técnico Suárez. ¿Dónde está Suárez? ¿Quién dio el equipo? La policía intenta sacar a los seguidores mientras un jugador, Aníbal Hernández, lo enfrenta. ¿Qué es el juego? 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 Al respecto, el América no se ha pronunciado de manera oficial mientras esperan la sanción por lo sucedido en el partido frente a Bucaramanga.